Bueno, y también apagaron un contrato colectivo de trabajo que incluye delfinoterapia, viáticos para ir a Coajimalpa y 27 de septiembre, Día de la Luz. Pero bueno, seguimos de cerca el asunto. Seguimos de cerca el asunto. Seguimos de cerca el asunto. Seguimos de cerca el asunto en tu estado. Pues sí, me parece importante. Ojalá que también pueda hacer un reportaje de qué, ojalá que pudieras hacer un reportaje de qué condiciones están trabajando los que están en Televisa. Que a los términos de la ley, pues la mayoría están por no darles, ¿no? Y les despiden a la hora que quieren. No más que olvido, usted era un pequeño, pequeñísimo problema. Que sea, usted es una empresa privada. ¿De qué te ríes? ¿De que llegaste tarde a la repartición de cerebros? ¿Tú me llegaste tarde? Pues claro que no, porque yo ni siquiera fui. ¡Suscríbete al canal!